La Hacienda de Vizcaya ha ingresado los 11,6 millones de euros de la sentencia ganada a P&O de los bonos del ferry. El Departamento Foral de Hacienda Vizcaya acaba de ingresar en las arcas forales los 11,6 millones de euros pagados por la P&O tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a la firma británica. Como saben ustedes, el Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de junio de 2014, favorable a la institución foral, condenó a la naviera británica que realizaba el servicio de ferry entre Bilbao y Postmur a pagar a la Diputación Foral por los bonos del ferry que no pudieron utilizarse como consecuencia del cierre de la línea. Estos 11,6 millones de euros son 9,6 millones consecuencia de lo que es el fallo judicial y a eso hay que sumar los intereses de demora y los costes judiciales, han sido abonados de forma solidaria por lo que es el holding, como conocen ustedes, el holding de P&O porque abarca más de una mercantil en todo lo que es la Unión Europea. Es una muy buena noticia, muy buena noticia para los vizcaínos y para las vizcaínas, ya que, bueno, de alguna forma se confirma que no solamente no hubo pérdida patrimonial, sino que la Diputación, a través de este fallo, ha sido resarcida por esos 11,6 millones de euros. Es un dinero que viene a las arcas forales y que viene en beneficio de todos los vizcaínos y todas las vizcaínas, viene en beneficio de Vizcaya y de mantener todos los servicios públicos y todas las inversiones que hacemos en Vizcaya.